Bueno, te está viendo tu mamá, como los jugadores de fútbol. Yo le voy a mandar un saludo a Mari. Sí, mandale un saludo a Mari. Que eran mis amigos de los Angelini, toda la familia Angelini, ¿no? Y es verdad, yo vivía enfrente de la casa de la abuela de Federico. Carlos era el hermano mayor de todos esos 11 hermanos. Los de casa Angelini, además. El viejo Angelini, que falleció muy joven. Y Alicia, bueno, Alicia, de los varones, Carlos. Claro, de verdad. Y Alicia, la abuela de... Crió a todos los muchachos. La meme. Claro, y ahí lo conocí a este de verdad cuando nació. Yo la veía a la madre. Y cómo se me escapó, dije después, ¿no? Se lo dije a tu mamá. Cómo este me salió para la derecha. También me lo dijo en una nota. O sea, me dijo, usted me escapaste. Y ahora otra vez. Y se hizo del PRO, ¿qué va a ser? Bueno, pero es medio peronista también, ¿eh? Porque ahí hay unos orígenes familiares. ¿Eh? Compañeristas. No, mi papá. Mi papá. Mi papá, boina. Mi papá, boina. Había, bueno. Estamos en el presente. Estamos acá. Venturoso para vos. Porque la verdad es que yo no tengo muchos interlocutores del PRO, no por una cuestión de confrontación ideológica, que además de estar en posiciones diferentes, está claro, sino porque yo se lo reclamaba a otro interlocutor que tengo habitualmente, que es Roy López Molina, que había muy poca discusión política en el PRO. Y que había mucho de cliché, de propaganda, de frase hecha, de inteligencia emocional, para decirlo de algún modo, de abrazo y beso, y muy poco de dialéctica y de poder hablar. No es tu caso, por eso yo decía que es más peronista de todo, por las maneras de modificarse y demás. Y me parece que estamos en una instancia muy interesante, en donde, como dije antes, en la provincia de Santa Fe, se juega ahora un balotage, en donde la fuerza que gobierna la provincia hace ocho años, y va a estar cuatro más, y la ciudad veinticinco años más, para atrás, que gobierna, digo, que lleva, hace la de Poncio Pilato. ¿No? Voto en blanco. La verdad es que yo, así como no creo que cuando Massa dijo, o insinuó el cambio y demás, todos los votantes de Massa van a ir hacia el PRO, o hacia Cambiemos, hacia Macri, tampoco creo que porque alguien diga, o un dirigente diga, voto en blanco, la gente se va a golpear. Acá no está Perón, acá no hay un Perón que diga, vamos a votar en blanco y votar en blanco. Hoy la gente está pensando en que va al supermercado, y se están aumentando las cosas, en la inseguridad y demás. O sea, terminó las elecciones, hubo unos días de Algarabía, la gente volvió a su vida normal, y dentro de unos días probablemente empezará de nuevo a focalizarse en el tema del contagio. Bien, ahí diste un tema vos, ¿no? Si bien el tema inflacionario es una preocupación, no lo ha podido controlar el gobierno, no parece que fuese el problema central, ¿no? De cara a lo que viene. Si, en cambio, cuál va a ser la disposición que tenga el eventual gobierno de Mauricio Macri para con el mercado interno. Por ejemplo, hay declaraciones de la gente de la Unión Industrial, de las distintas cámaras vinculadas a la industria textil, aunque parezcan datos menores, a la juguetería, a la zapatería y demás, diciendo, si estos abren la importación, nosotros en dos años estamos otra vez en la lona, y otra vez pasamos del 7% de su ocupación al 15 o al 20. Nuestro plan, en ese sentido, primero que Mauricio ha dado una declaración que no tiene que ver con lo económico, sino con lo político, que es la primera semana se elimina el cepo al dólar, ¿no? ¿Y ahí qué cree que va a pasar? Y ahí lo que va a pasar es cuando... Y vos decís, bueno, ¿qué pasa? ¿Empiezan a aumentar el dólar? No. No, la gente va a buscar dólares o no. ¿Cuál es el precio del dólar hoy? Si yo quiero comprar dólares, ¿a cuánto compro? A 16. O el productor, que compra insumos a 16 y cobra el dólar a... Cobra... A 10, a 12. A 6.75. O sea, o después el ahorro, que podés comprar mil dólares. Te pregunto, si vos levantás el cepo al 11 el 12 de diciembre, ¿el 15 qué pasa? Va a haber un solo dólar. Está bien. Y va a ser menor a 16 pesos, no te quepa la menor dólar. ¿Cuánto menor a 16 pesos? Va a ser menor. 15, 14, quiero decir, lo que sea mayor de 10 pesos es inmediatamente una devaluación. No, porque vos empezás a hablar de devaluación. No, no digo devaluación, digo, de depreciación. Y yo te empiezo a decir que desde el 2002, 2003, a esta parte, empezó con un dólar de 3 y hoy estamos en un dólar de 16. ¿Quién fue el que devaluó? Pero no solo eso, sumarle a eso la inflación que hubo durante todos estos años. O sea, cuando nos dicen a nosotros que podemos llegar a devaluar, yo le digo, a ver, miremos un poquito para atrás y veamos, en estos 12 años, ¿quién fue el que devaluó realmente? No, yo creo que la inflación la pudieron controlar. No, la devaluación tampoco la pudieron controlar. Sí, pero... ¿Te acordás cuando Cristina decía los que celebraron que iba a haber un dólar a 10? Bueno, está a 16. Está bien. La devaluación más grande fue la de comienzo de año. De todas maneras, lo que yo presumo, y en términos, digamos, de estructura económica, es que el trabajador, el que tiene un ingreso fijo, el asalariado, no ha visto caer en esa misma proporción que lo que supone la rentabilidad que le podría dar a un productor, a un exportador... No, Pablo, no, no, no. El trabajador está desesperado cada vez que va al supermercado, cada vez que quiere... No, no, no es así. Cada vez que... A ver, hablá con las amas de casa. No, no, yo hablo con las amas de casa. Mi trabajo me obliga a eso. Si se está evidentemente en su bolsillo afectado a través de la inflación que hay, es el peor de los impuestos, porque aparte, es un impuesto que afecta más al que menos tiene. Está claro. A ver, a ver si que no parezca que yo defiendo que haya inflación. Pero en nuestra primer mes... Lo que digo es que el consumo interno... Una de nuestras medidas, es un compromiso que tomamos, es trabajar muy fuertemente para que en el primer año bajar la inflación a un dígito, al menos del 10%. O sea, no puede sostenerse un país... La pregunta es cómo lo hace, porque si es abriendo la importación, probablemente consigamos juguete más barato, aceite a lo mejor más barato... No, no, nosotros quedamos bien en claro... Y resulta que se ganó la industria nacional. Para nosotros la intervención del Estado es muy importante, más allá de personas que vos mencionaste atrás, que Mauricio Macri dejó bien en claro quiénes son sus voceros económicos. Prat-Gay y Rogelio Frigerio. Uno viniendo del desarrollismo y el otro viene de la coalición cívica, estuvo en el radicalismo y demás. O sea, claramente eso es un mensaje en donde nosotros estamos diciendo que el Estado va a tener una intervención para que no sucedan las políticas que realmente llevaron muy mal a este país en algunos casos en los años 90. ¿Por qué? Porque en los años 90 estaban estas mismas personas que están gobernando hoy. ¿O querés que empezamos a hacer una tablita de cuántos son los funcionarios que están de nuestro espacio en los 90 y cuántos son los que están en los...? Lo que yo te puedo contraponer es la decisión política de quién. La decisión política... Llevará a tener gobierno que tener el 6% del Producto Bruto Interno para Educación como no había en ningún otro gobierno, ni siquiera el de Sarmiento. No, pero me parece muy bien ese punto de la educación pública. Tener la repatación de los mil científicos, la perspectiva de reducir del 22 al 7% la desocupación, la posibilidad de tener una industria nacional efectiva que genere empleo y produzca efectivamente puestos de trabajo. Quiero decir, a mí la preocupación más grande no es que fulano o mengano, sino el cobollo, la estructura, el proyecto, el programa... Pero es muy bueno lo que vos planteás de la educación, por ejemplo. Porque yo te puedo decir que, por ejemplo, Daniel Scioli empieza a decir que va al mínimo imponible, va a sacar las retenciones. Empieza a decir... ¿Ahora cómo financiás? No, hacelo ahora. Pero ahora yo te voy a decir, vamos a hablar de educación. Porque acá hay un tema puntual. Bueno, ante hacer votos en contra... Perdóname, en la educación pública, cuando uno dice gratuita y de calidad, hoy tenemos... Ayer, hoy, tuvimos edificios en la ciudad de Rosario, en universidades hace poco que se cayeron los techos. O sea, que están cerrados. La escuela pública está cerrada. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, porque uno tiene que ver lo que hizo. Porque vos podés prometer un montón de cosas, como hace Scioli, que va a gritar las retenciones y demás, ¿por qué no lo hace ahora? Cuando vos ves qué hicimos nosotros en la ciudad de Buenos Aires, nosotros le pusimos internet a todas las escuelas... Sí, como decimos que la ciudad de Buenos Aires tiene cuatro veces... No, ¿y por qué no lo hicieron antes? La capacidad contundida. Perdóname, pero aparte no solo eso, porque también los del conurbano bonaerense saltan desesperadamente a ir a la educación de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y pero por qué no lo hicieron los gobernantes anteriores? No, 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 no sé. A mí me preocupa que... Porque hace dos años, hace dos años, yo te cuento porque a lo mejor no lo sabías, la educación pública en la ciudad de Buenos Aires tiene un aumento de la matrícula por sobre la educación privada. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que la gente volvió a confiar... No, que la gente volvió a confiar en la educación pública. Porque eso sucede, no solo en zona norte, en zona sur, sino que también en zona norte. Es cruzado en toda la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vas a estar en la Cámara de Diputados, vas a continuar en la Cámara de Diputados. Tengo un periodo de cuatro años más. Un periodo de cuatro años más. ¿Cómo la ves? Cortita, ¿no? Porque ya tengo diez minutos para... A ver, yo creo que los cuatro años que viene con Macri de presidente es trabajar al lado y yo me voy a poner al lado del gobernador. Del Ipsi. De los concejales se van a poner al lado de Mónica Fein. Y Mauricio se va a poner como garantía de que tenemos que trabajar desde el 10 de diciembre para que la gente viva mejor. Después, obviamente, vamos a querer ganarle las elecciones. Pero desde el 10 de diciembre en adelante nosotros tenemos que gobernar para la gente y me parece que hay voluntad en ese sentido. Bueno, gracias por haber venido. Muchas gracias a vos y saludos a todos. Gracias.